Tal vez mi vida se oscura, o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa, en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar, junto a mi y sentir, esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo que oyó? Mañana Marina ocupera de nuevo su puesto en este hospital. Qué simpática eres, de verdad, porque aparte de todo eres muy simpática, ¿de verdad tú piensas que yo te voy a creer todo esto? ¿Qué te pasa? ¿Te estás burlando de mí? No, 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 yo no sería capaz de eso, si no me crees, espere mañana por la mañana. Y tú feliz, ¿no? Pues, por supuesto, Marina es mi amiga y es una excelente trabajadora. Claro, claro, eres su amiga y por eso le llamaste para decirle que viniera, ¿no? Los celos se la comen, señorita Saldívar, y sabe una cosa, la entiendo perfectamente, porque yo creo que Marina es una competencia muy fuerte. Eres, eres verdaderamente una falta de respeto. Mañana mismo yo voy a hablar con el director del hospital para que te saquen de aquí inmediatamente. Pues, hágalo. A mí me valan 20 años de trabajo en este hospital y dudo mucho que me corran por una queja de usted. Saldívar, salte de aquí. Salte, Ángela. Efermina entró mi tía. Túpida. Pues, ya, se arregló el asunto con estas mujeres. Parece que era una cosa de que tiraron agua, no sé. Y todo por mojarse con agua, no puedo creerlo. Oye, tío, ¿y Chuy se quedó con Lupe? Ajá. Sí, me dijo que se iba a quedar, pero que venía enseguida. Ay, ¿tú crees que se haya quedado definitivamente? No, no creo, Marina. Pero además ni se llevó su ropa. Ay, tío, no sé, es que siento como que... Ay, como que estoy volviendo a perder a mi hijo. Marina, eso no es verdad. Tú sabes, él te va a venir a ver todos los días. Lo que pasa es que está confundido con todo esto que ha pasado, pues... Chuy sigue enamorado de Patty. Pero no le das tiempo, no lo presiones. Pues sí, tienes razón. Además, él sufre más en esta casa. Él tiene que olvidar a Patty. Está... está muy enamorado de ella. Y yo, la verdad, dudo mucho que Patty lo vuelva a querer. Está muy dolido, muy lastimado. Él tiene que alejarse un poco. Bueno, tienes razones de sobra para estarlo. Pero no te preocupes. Él es buen muchacho y, sobre todo, te quiere. Y te quiere bien. Yo sé que me quiere. ¿Qué crees? Que mañana voy a volver a trabajar como asistente del doctor Valverde. Yo creo que vas a tener problemas. No creo que Federico esté de acuerdo. Bueno, él está de viaje. Ya voy a hablar con él después. ¿Sabes qué, Marina? Yo tampoco estoy de acuerdo en que trabajes. Yo creo que deberías de quedarte aquí, en tu casa. ¿Qué, qué, 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 para qué regresas al hospital? Por Ricardo. ¿Por Ricardo? No se quiere hacer el trasplante de córneas. No quiere hacer las terapias. No quiere comer. Pensé que estando ahí lo podría ayudar. Maldita seas, Marina. Otra vez en el hospital para estar cerca de Ricardo. Esta mujercita es una hiedra. Y voy a tener que arrancar esa hiedra venenosa de raíz. Javiera. ¿Qué quieres? Verónica, no sabía que estabas aquí. ¿Qué hora es? A las nueve de la noche. ¿Te pasa algo? Sí, estoy furiosa. Pero me imagino que tú debes estar muy feliz. ¿De qué estás hablando? Vamos a negar que no conoces la noticia, Ricardo. ¿Que la chismosa de la enfermera no te dijo nada? ¿De qué noticia hablas? Marina regresó a trabajar en ese hospital. Volvió a ser asistente del director. ¿Cómo? Salta. Salta, de verdad. Si quieres, salta. Porque si pudieras saltar, saltarías. Verónica, por favor. Pero, a ver, no me entiendo. ¿Tú no me habías dicho que... que Marina se había ido con Federico? Eso fue lo... Eso fue lo que me dijo el idiota de Santibáñez. ¿Sabes qué, Ricardo? Ahora me voy. Que pases muy buenas noches. Yo creo que vas a estar aquí suficiente tiempo para que pienses qué es lo que realmente quieres. ¿Lalita sabe si ya se despertó, Chuy? Supongo que no se ha despertado porque no ha bajado a desayunar. Desayunar. Pues... Buenos días. Hola, doña Elberta. Buenos días. Ay, Marina. Qué bueno que no te has ido todavía. ¿Es verdad que vas a volver a trabajar en el hospital? Sí, es cierto. Gracias, gracias, Dios mío. Ricardo se va a poner muy contento con esa noticia. Solamente tú puedes ayudar a mi hijo a recuperarse. Solamente. Buenos días. Buenos días, mi vida. Buenos días, mi amor. Buenos días. Quiero decirles que ya me voy. ¿A dónde vas? Ya hablo con mi mamá de esto. Voy... Voy a casa de mi mamá Lupe a vivir. ¿Pero tan rápido, hijo? Ay, no, pero es que no entiendo cómo que te vas con Lupe a vivir. ¿Alguien te ha tratado mal aquí o por qué? ¿No estás feliz aquí con nosotros como nosotros contigo? Es para ti, abuela. Ya no puedo con ella. No deja de insultarme, de tratarme mal. No se puede vivir así. No es bueno. Pero... Pero... Pero, no sé, dame tiempo, hijo. Yo no me puedo acostumbrar así a que no estés de esta casa. Piensa en mí. No te vayas, Chuy. Nos haces falta. Pero... Pero yo voy a venir diario. Voy a venir a verlas. Voy a estar aquí con ustedes. Nadamos, comemos. No, no, no. Ven, ven, mamita. No... No te pongas así. No te vayas, mi amor. Por favor, no te vayas. Ay... Mira. Esto se ve rete bonito, sí. No, hombre, hasta parece otra casa. Está de estreno, ¿no? Divino. No, hombre, sí, ese profesor Oropesa pinta muy bien. Ay... Bueno, el pobre, imagínate que estuvo hasta las dos de la mañana terminando. Bueno, y eso fue porque perdió mucho tiempo. Estuvo allá contigo, con tu problema, con lo de Clorinda ahí en la delegación. Pero estuvo hasta las dos de la madrugada, sí. Hasta las dos de la mañana, ¿no? Pintando. No me digas. Pues yo me acosté enseguida que llegué a mi casa, ¿eh? Estaba muy cansada y alterada por todo lo que pasó por culpa de la chismosa de Clorinda. Ay, sí. Ay, qué bello, bello, bello. Mira, hasta le puse cortina nueva. ¿Quién es bello, bello, bello? El profesor Oropesa. Ah, ya, Blanca. Mira, Lupe, ya vamos a dejarnos de tonterías. Siéntate, hombre. Nos conocemos hace muchos años, ¿eh? Sí. Eso, el profesor, de venir y pintar tu casa y ponerla así toda cuca. No te parece muy sospechoso. No, no sé qué quieres decir, eh. No te hagas, Lupe. El papá de Silvia está enamorado de ti. Y tú también estás enamorada de él. ¿O no? Toda la semana hay nada. No hay trabajo. ¿Qué vamos a hacer para vivir? No sé. En cualquier momento va a venir Ruperta a corrernos. Ok. Pensemos con calma. ¿Y por qué no vemos quién nos puede prestar el dinero para la renta? Bueno, tú eres amiga de Marina, ¿no? ¿Por qué no le pides dinero a ella? ¿O por qué no trabajas en su casa? No, 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 no. Me tengo que alejar de ella lo más posible. ¿Por qué? Hay una mujer ligada a ellos de la que me tengo que cuidar. ¿De quién? Me tengo que esconder. Se llama Verónica. ¿Verónica? Sí, es la dueña de la compañía donde trabaja tu esposo Federico. ¿Es ella? Sí, es Ruperta. Seguro viene a cobrarnos la renta. ¿Y qué? ¿Ya consiguieron la lana? Ay, yo casi, Ruperta. ¿Y qué le pasa a esta? Es que ella tiene conjuntivitis. Usted sabe, por el smolk que hay en la calle y demás. Ya casi conseguimos trabajo. Doña Ruperta, deme dos días, solamente dos días, por favor. Bueno, las voy a esperar. Gracias. Pero solo por la mujer que le llamó a Mónica. ¿Qué mujer? No sé, no me dijo su nombre, pero me dijo que me iba a pagar lo que me debes. Uy, esa majadera grosera. Ni curvo. Oye, ¿no será Elizabeth la secretaria de Federico? No sé. Voy a llamarlo. Ay, Blanca, enamorada yo. ¿Ya te volviste loca o qué te pasa? No, 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 no. Ni loca ni nada, ¿eh? Nada más con hablar de él se iluminan los ojitos como chamaquita enamorada. Ay, ya, ya, Blanca. Es la verdad. Te gusta el profe, te gusta que te visite, te gusta que te saque a comer, que te lleve a pasear, que te diga cosas bonitas, te gusta que te diga que su hija necesita una madre y tú te ofreces a hablar con ella. Bueno, yo soy un cosito. Gente, Blanca, no. Y además se aparece y te pinta toda tu casa así como así. ¿Qué? ¿Tú le pediste esto? ¿Que te arreglaras así la casa? No, ¿cómo crees? Pues no estoy loca, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué crees que lo hizo? No te niegues a ver lo que está en tus narizotas. Ay, no. Ya, ya, mira, mejor vamos a dejarlo ahí, ¿no? Mira, Jacinto y yo tenemos una bonita amistad, nos acompañamos, platicamos y... Ah, Jacinto. Ay, bueno. Pues es que ya nos tenemos más confianza y... Y bueno, él me dijo que no le dijera profesor, que le dijera por su nombre y... Pues yo me siento bien y conversamos y... Hablamos de muchas cosas y... Y pues lo pasamos bien, ¿no? Pero... Ay... No, hombre, de allí a que... Ay, no, qué va. Eso de enamoramientos y esas cosas. No, hombre, oh, ¿qué, qué, qué? No, bueno, y ya pensándolo bien, si el profesor se está enamorando de mí, pues mejor que se olvide, ¿no? Ay, sí. Como ño, como ño. No te niegues, Lupe, a vivir una bella experiencia como esta. ¿Me oíste? Bueno. Cambiando de tema. Latas me dijo que llevara a la chamaque esta de inscribirse a la universidad. ¿Ya se levantó? Pues no sé, a ver, a ver. Háblale. Oye. ¿Tú conoces a Mónica? Mónica Favela. Sí, soy yo. ¿Tú eres Mónica? Ya, yo soy Verónica Saldívar. ¿Y en qué le puedo ayudar? ¿Es necesario que hablemos? ¿Quieres que lo hagamos aquí mismo o prefieres ir a un restaurante para hacerlo con más tranquilidad? ¿De qué quiere hablar conmigo? A ver, te voy a contar un poco rápidamente. Hace muchos años estuve comprometida con Federico. Estuvimos a punto de casarnos, pero digamos que me aburrí de él y lo dejé plantado en la iglesia. Hoy no somos amigos, solo nos necesitamos mutuamente. Yo soy la dueña de la compañía donde él es gerente. En otras palabras, yo soy la jefa de tu esposo. O sea que usted sabe que yo soy... Yo sé absolutamente todo sobre la vida de Federico. Y déjame decirte algo, Mónica. Le presentas un estorbo para su nuevo matrimonio. Porque digo, la verdad, Federico no tiene la culpa de que tú hayas resucitado de la tumba y que te presentes ahora como un fantasma. ¿No? No tiene la culpa. ¿Qué quiere, eh? Vaya al grano, ¿no? Muy bien, mira. Ese es un cheque en blanco firmado por mí. Tú pones la cantidad. ¿Y toda esta generosidad a cambio de qué? Quiero que desaparezcas para siempre de la vida de Federico. Olvídelo. Eso jamás va a ocurrir. Yo nunca voy a renunciar a Federico. Me da gusto que ya te estás reponiendo, Lucía. ¿Sabes por qué? Porque ya estás comiendo bien. No que antes. Creo que hasta el color te está regresando. Y las fuerzas, Pablo. Necesito mucha energía. Energía para enfrentarme definitivamente a Verónica. Y a ver, ¿y qué piensas hacer? Voy a ir directamente con el comisario Bresanetti. Vaya. Me da gusto que no quieras tomar la justicia por tus manos. Tardaste en tomar esa decisión, ¿eh? Sí, ya no más rodeos. Si ellos me vieron en el sanatorio en esas condiciones, ahora que me presente ante ellos se van a dar cuenta que estaba dopada, que no estoy loca. yo les voy a platicar todo y ellos ya investigarán. Sí, pero, ¿sabes? Me da un poco de miedo porque tu hermana parece una mujer muy peligrosa y más al lado de ese matón. De hecho, se me hace raro que no hayan intentado buscarte de nuevo. Yo ya no les tengo miedo. pues deberíamos detenerla porque ya viste lo que fueron capaces de hacer. Si no es porque yo te encuentro en ese lugar, no estarías aquí. ¿Por qué mejor no hablas con el padre de usted antes de tomar cualquier decisión? Hable o no hable con el padre. Denuncie o no denuncie a Verónica. Ella siempre me va a estar buscando para matarme. Está bien, Pablo. Si tú quieres, hablamos primero con el padre. Buenos días. Ya llegamos. Vengo con tu hermano. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es la buena noticia, mi amor? Sí, me la dijo Verónica. ¿Dónde está Marina? ¿No vino contigo? Bueno, venimos juntas, pero ella tenía que pasar a la dirección antes de pasar a verte. Está trabajando, hijo. ¿Dónde están mis hijos, mamá? ¿Por qué no han venido a verme? Bueno, Patty se la pasa encerrada en su cuarto. No queremos contradecirla porque no se vaya a enojar y ya sabes cómo es. Y está reflexionando sobre lo que ha pasado. Yo creo que es lo mejor que puede hacer. Y Chuy, pues, está atareado con sus estudios. Pero yo lo escuché decir que va a venir a verte en mi vida. ¿Por qué regresó Marina al hospital? ¿Por qué estoy así? ¿Es por eso? Bueno, ¿de dónde saca eso? No sé. Así es. Ah, ya sé. Verónica. Esa mujer te está metiendo esa idea en la cabeza, ¿no? Mira, lo único que quiere es ponerte en contra de Marina. Simplemente no le creas. ¿Es verdad que Federico está de viaje, mamá? Sí, espero que no regrese nunca. Pero no entiendo porque yo me enteré que Marina se había ido con él. Entonces, no lo entiendo nada. Bueno, yo escuché que se negó. ¿Y por qué lo hizo? No, no entiendo nada. A buen entendedor, pocas palabras. Mira, que Marina no haya querido ir a ese viaje es porque simplemente no quería estar a solas con a ese idiota. Y prefirió venirse a trabajar aquí al hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que te ama. No seas menso. Mi hermana te ama. ¿No que ya te ibas? Eso, me iba. ¿Y ya no? No, no me quedo por mi mamá. Ay, Chuy. Te encanta mortificar a todos y ponerlos a todos preocupados porque te vas a rogarte, ¿no? Creo que... Creo que tú eres la persona menos indicada para decirme algo así, ¿eh? Porque tú no solamente preocupaste a tu familia, sino también a tus amigos y sino también a toda la ciudad porque se armó todo un relajo tu balacera y eso, entonces. Sí. ¿No estarás celosito? ¿Celoso? A ver, ¿cómo por qué? ¿Cómo por quién? De un... No, Patricia. Yo no estoy celoso. Además, yo no sé cómo alguien podría llegar a enamorarse de ti sabiendo todo lo que eres capaz de hacer. No sé si me hace que la que estás celosa eres tú. ¿Celosa de quién? ¿De Silvia? No. Fíjate que... que yo no tengo tan mal gusto, ¿eh? Sí, no. Además... Además, aquí creo que... creo que hay muchas mujeres mucho más bonitas que tú, ¿eh? Y... y ya no me voy a fijar en ti. ¿Y sabes qué? Me voy. Que tengo que estudiar. A mí sí me importa mi futuro. Imbécil. Hola, Mayra. ¿Qué onda? Pásale. Qué bueno que viniste. Así puedo desahogarme con alguien. ¿Por qué? ¿Te sientes mal? Más o menos. Bueno, pues... Vine a hablarte de mi tía Rosalba. Mayra, ya sé lo que me vas a decir. Pati, no seas tan dura. Mi tía Rosalba es tu mamá. Entonces, esta mujer me ofreció un cheque en blanco con tal de que yo me aleje de la vida de Federico. ¿Ella es la misma mujer de la que tú te estás escondiendo? Sí. ¿Le dijiste algo de mí? Claro que no, Leonor. Ella no sabe que te conozco ni que vivimos juntas. Pero, ¿por qué te preocupas tanto? No, por nada. Pero, por favor, nunca le vayas a hablar de mí. Por supuesto que no. Pero esa mujer me tiene muy intrigada. ¿Por qué ella insiste tanto en alejarme de la vida de Federico? ¿Será que está enamorada de él? No. Verónica está enamorada de Ricardo, que es el primer esposo de Marina. Seguro que tiene miedo porque si Marina sabe que existe, vuelve con Ricardo, deja plantada a Verónica y obviamente eso no le conviene. Interesante, ¿eh? Hola, Ricardo. Bueno, creo que voy a tomar un café. Sí, yo también, sí. ¿Nos dejamos solos? Sí. Siento nuevas fuerzas. De verdad, tenerte a mi lado me hace muy feliz, ¿sabes? Me da mucho gusto que sientas eso. Quiero que me digas por qué volviste. ¿Volviste porque me da más? Ricardo, no empieces con eso, por favor. ¿Entonces por qué volviste? Quiero saberlo. Porque eres el padre de mis hijos. Esa es una excusa. Quiero que me digas la verdad. ¿Regresaste porque me tienes lástima? ¿Por qué estoy así? Sí, sí, Ricardo. Me da mucha lástima verte ahí tirado como si estuvieras condenado a muerte. Me da mucha lástima verte convertido en un ser inútil que no lucha por su vida. Pues, ¿sabes qué? Si volviste por lástima prefiero que no regreses, ¿eh? No tienes ningún derecho a tomar esa actitud teniendo dos hijos que te necesitan. Mira lo que pasó con Patty. Según tú, estabas desesperado porque no podías hacer nada por ella, ¿no? Cuando te dan la oportunidad de hacerte un trasplante, de tomar terapia para volver a caminar, ¿no quieres? ¿Se te hace justo para ellos? Quiero que me dejes solo. Quiero que te vayas. Pues, es que mi tía Rosalba está muy mal. Ayer me habló del pueblo y dice que te extraña mucho. Que ella todavía no se acostumbra a tu rechazo. Mira, yo no la rechazo. Yo sé que Rosalba es mi madre y que gracias a ella estoy viva. Bueno, entonces, ¿por qué no te tomas un tiempo y vas a visitarla? ¿No te caería nada mal con todo lo que pasó con Julio? El pueblo es tan tranquilo, hay tanta paz. ¿Por qué no vas a demostrarle un poquito de interés? O al menos hazte su amiga. No es tan fácil, Mayra. El carácter de Rosalba, bueno, ¿para qué te digo si tú la conoces muy bien? Rosalba y yo no podemos vivir juntas. Si son tan parecidas. No, Mayra. Yo no me parezco a Rosalba porque yo no le hago daño a la gente. Todo lo que ella hizo por ti fue por amor, Pati. Te equivocas, Rosalba no hizo nada por amor. Rosalba lo hizo para vengarse de mi mamá y de mi papá. Rosalba quiere justificar todo diciendo que lo hizo por amor. Mayra, de verdad, yo necesito tiempo. Tiempo para poner mi cabeza en orden, para empezar una nueva vida. ¿Sabes una cosa, Pati? Eres una persona tan egoísta que solo piensas en ti, no piensas ni en mi tía Rosalba, ni en Marina, ni en tu papá Ricardo, no piensas en nada. En tu mundo solamente estás tú. Perdón, pero es que si yo no te lo digo, no te lo va a decir nadie. ¿Y todo por qué? Para no molestar a la niña malcriada. Haces lo que se te pega la gana y sin importar si lastimas a los demás. Tal vez mi tía Rosalba sí te hizo daño, pero tú también has hecho mucho daño para conseguir todo lo que tú quieres. Estás siendo tan injusta, Mayra. No estoy siendo injusta. Y lo que pasó hace días, te fuiste con un delincuente y ¿sabes cómo tenías a toda tu familia? Súper preocupada. Cállate, Mayra. No, no me callo porque lo mismo hiciste con este Chuy sabías que era inocente y le seguías echando tierra. Si no lo querías, bueno, está bien para ti. Pero ya fuiste a ver a tu papá que está invadido que ni siquiera ve qué fue lo que hiciste. Te fuiste a encerrar a tu cuarto. Que te calles. No, no me voy a callarme. Te fuiste a encerrar a tu cuarto y ya a mí no me vas a hacer mensa. Espero que con todo esto que te estoy diciendo recapacites y que ese corazón tan blando que tenías regrese. Vete a mi casa. Pues me voy. Ay, ¿cómo se tarda esta escuincla? Ay. Ya, tómate tu café. Ahorita le hablo. María. María, mijita, que Blanca te está esperando. Ahí voy, Lupita. Eso es demasiado. ¿Sabes qué? Que el LATAS la lleve a inscribir a la universidad, ¿no? Ay, oye. Y qué va a estudiar, ¿eh? Pues dice que veterinaria, que le gustan los animales. Ay, que no será muy cara las investigaciones y todo eso. Pues es problema de LATAS. Y además esta chamaca tendrá que trabajar para apoyar sus estudios también. Pues, ¿cómo? Pues sí, ¿no? Ay, ¿por qué te tardas tanto, chamaca? Perdón. ¿Qué te pasa? María, ¿qué tienes, María? Nada. ¿Por qué tienes esa carita? No digas nada, te estoy viendo. No, nada, de veras, vámonos ya, Blanquita. Ven, 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 ven. Tú no te vas hasta que no hables. A ver, algo te está pasando a ti, mira los ojos que traes. Yo quiero saber qué te pasa, dinos. Pues es que no me voy a matricular en ninguna universidad. ¿Pero qué? ¿Por qué? Pues es que todo fue una mentira mía. ¿Cómo? ¿Una mentira tuya? ¿De qué? Yo no me puedo meter a ninguna escuela porque no salí ni leer ni escribir. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, profesor. ¿Cómo estás? Profesor, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Bueno, oírlo, más bien. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues, más o menos, la verdad. Estar aquí, en este estado, pues, no es como quisiera estar, la verdad. Sí, sí, me imagino. Vaya, se te nota. Bueno, eso y otras cosas. Hay veces gente que uno quiere mucho, dice cosas que lo lastiman a uno en el corazón, en el alma. No, Ricardo, Ricardo. ¿Pero quién en el estado que te encuentras querría lastimarte? Una madre de mis hijos. La mujer que yo amo. Ella me dijo que solamente siente lástima por mí. Pero, Marina, ¿cómo es posible que le hables así a Ricardo? No entiendo. Tuve que hacerlo, doña Alberta. ¿Por qué? Pues, porque él tiene que entender que nuestra relación ya se acabó. Ay. Ajá, claro, ¿cómo no? ¿Y por qué te reintegraste al hospital? No fue por él, ¿verdad? ¿Esa es la forma que tú asumes las rupturas? Por favor, Marina, tú amas a Ricardo. ¿Por qué no lo asumes? Tú estás enamorada de él y él de ti. Por favor, ustedes se aman. Yo lo hice porque pensé que a lo mejor lo podía ayudar así, como amiga. Amiga. Sí, son muy amigos, ellos sí. Amiga, ni qué ocho cuartos. Tú no puedes ser su amiga. Claro que puedo ser su amiga. Elías, es que... Mira, no te sigas engañando. Simplemente no te sigas engañando. Ya, no es eso. Lo que deberían de hacer es que tú aprovechas el tiempo que te dejó libre ese, ese, bueno, como le quieras llamar a la sabandija esa de Federico. Arregla tu relación con Ricardo por una vez, ya. No, doña Alberta, ya déjeme decir cosas. Contigo no se puede hablar porque eres muy terca, Marina. Ya me tienes harta. Quítate tu tarde. Ya. ¿Y por qué mi saludo tan seca? ¿Están enojadas? Perdón. No me respondas. Doctor, ¿y cuándo van a poder operar a mi hermano? No lo hemos operado porque no ha querido. Lo estamos esperando, pero si sigue así de renuente, tendré que usar las cornes para otro paciente. No, 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 doctor. No, mire, déjeme hablar con él y voy a ver qué puedo hacer. Ojalá lo puedas convencer. Ojalá. Secretaria recepcionista, ofrezco... Sí, buen sueldo. Aquí apunta, apunta, apunta. Ay, no sé, Leonor. Cada vez que llamamos a un lugar nos dicen los puestos ya están ocupados. Siento que no vamos a conseguir nada. Ay, no seas pesimista. ¿Sabes una cosa? Debiste de haber aceptado el dinero que te dio Verónica. Así tuviera sido esta mugrosa cochinada en la que vivimos y a lo mejor tú hubieras tenido una mejor vida. ¿Para qué? ¿Para vivir mejor y no pasarla mal? ¿Sabes qué, Leonor? A mí se me hace que tú lo que haces es defender a tu amiga Marina y por eso quieres que yo me aparte de Federico. Qué injusta, Mónica. Yo te lo digo porque te quiero. yo no le he dicho absolutamente nada a Marina y todo el secreto tuyo lo he guardado. Sí es cierto. Perdóname, Leonor. Es que quiero ser sincera contigo y quiero que no te vayas con un hombre que no te quiere. No, 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 Leonor. Entiéndelo bien. Federico es mi objetivo. Yo tengo que cobrarle todo lo que me hizo, lo que sufrí, lo que pasé. ¿Alguien? ¿Alguien a mí me las va a pagar, Leonor? Sí, pero Marina, no. El único culpable aquí es Federico. Ay, porfa, no te metas con ella. Pero Federico es feliz con ella, ¿no? Y yo tengo que destruir su felicidad. Así que lo siento muchísimo, Leonor, pero tu amiga va a tener que perder a Federico. No creas que lo vas a hacer tan infeliz, ¿eh? ¿Por qué dices eso? No, por nada. Oye, ¿no será que en el fondo tú sigues enamorada de Federico? Ya no me contestes, ya me lo dijiste. Estoy muy contenta de que hayas regresado a trabajar aquí. Ay, ya no sé si se bien o se mal. ¿Por qué dices eso? Porque estoy dando ilusiones a Ricardo. Porque él cree que podemos volver y yo estoy casada. No digas más. Ese cuento me lo sé de memoria. Y ya te he dicho, es que tú mantienes una situación que es muy desagradable y que tiene en ese estado. Te tiene en ese estado, Marina. Pero es que yo estoy intentando ayudarlo, pero... Pero, pero tú estás aquí para que Ricardo se sienta estimulado y se haga el trasplante de córneas y comience su tratamiento de las piernas y que pueda volver a caminar. De hecho, ahorita hablé con él. Tuve que hablar muy fuerte. Pero no sé si eso vaya a funcionar. Ya lo hice antes y bueno, ahora se desoció, pero no siempre los métodos surten el mismo efecto. ¿Qué le dijiste? Me preguntó si yo estaba ahí por lástima y le dije que sí. Le dije que... que me daba mucha lástima verlo ahí tirado sin ganas de luchar. ¿Lo heriste profundamente? Pues sí, pero fue intencionalmente para que reaccione, para que se dé cuenta que está tomando una muy mala actitud. Yo creo que va a funcionar. No sé, ahorita me corrió de su cuarto. Yo solamente espero que funcione, Javiera. No hagas caso a todas las tonterías que dice Marina. Ella te lo dijo porque está que se muere de celos con Verónica. No, mamá, ella fue muy clara. No es verdad. Si solamente te tuviera lástima, no tiene por qué hacer lo que hizo. Pero de verdad, es que ya me tienen harta con su jueguito. Parecen unos niñitos de 14 años. Que si te quiero, que no te quiero, que siempre sí, y que siempre no. Por favor, ya date cuenta de lo que está pasando. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo? Tú. ¿Y sabes por qué? ¿Para qué le dijiste que te vas a casar con Verónica? Tú tienes la culpa. Si no fuera por eso, Marina no estaría tan enojada contigo. Ella no me ama, mamá. Además, ella está casada también. Bueno, qué babosadas. En verdad que tú y Marina son unos tercos. A ti. Te llamo Fernando. ¿Qué dijo? ¿Por qué no me hablaste? Sí, te llamé mil veces, pero no me respondiste. Yo pensé que estabas dormida y no quise despertarte. Bueno, sí, me estaba bañando. ¿Dejó algún recado? Sí, que te invitaba al cine. Menos mal que no contesté. No tengo nada de ganas de salir, Balvina. Ay, ¿pero por qué, Pati? Salir con un amigo te haría bien. Salir de ese cuarto, pasear, olvidarte de ese delincuente que te hizo suerte. No lo llames delincuente, Balvina. Respetalo aunque esté muerto. Discúlpame. No, Balvina, discúlpame tú a mí por haberte hablado así. No, la que tiene que ofrecer disculpas soy yo. Soy una simple sirviente y no debí meterme en lo que no me... Balvina, ya dejémoslo así. Bueno, pero perdona si me atrevo a pedirte algo y te ruego que no me lo tomes a mal. ¿Por qué no vas a ver a tu papá al hospital? Él estuvo muy angustiado por ti y desde que estás aquí pues no has podido ir a verlo. No sé si puede, Balvina. Voy a llevarle flores a Julio al cementerio. Voy a preguntarle a Fernando si me quiere acompañar. Yo contesto. Bueno, ¿puedo hablar con el señor Santibáñez? No, salió de viaje. Regresa en un par de días. Entiendo. ¿Con quién hablo? Con Patty, la hija de Federico. Pues ya se recostó, pero está llorando como Magdalena. Es que yo creo que a ella le dolió más su propia mentira que a nosotras. No tenía ninguna necesidad de mentir. Desde que llegó la oí hablar y dije a esta muchacha si hizo el bachillerato. ¿Cómo puede hablar así? Bueno, pero es que está muy jovencita y seguro pues lo hizo para que Latas la recibiera y luego pues le dio pena delante de Chuy reconocer que no sabía leer y escribir. Acuérdate que Chuy estaba aquí la noche que ya llegó. Pobrecita, ¿cómo la ayudaremos? Hola, hola. ¿Y Chuy? ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, no, esto hasta parece nueva. ¿Verdad? Hola. Ay, mi cielo, qué bueno que llegaste. Bueno, los dejo. Voy a buscar a mi amigocha para ir a la delegación para irme a burlar de Clorinda. Aguas, aguas, que los policías están enojados, Blanquita, no te vayan a agarrar otra vez. Pero les voy a llevar sus taquitos para contentarlos. Lo que pasa es que no me puedo perder la cara de Clorinda en el bote y me tengo que ir a burlar de ella. Aguas. Ay, esta Blanquita es tremenda, hijo. Oye, pues, el profesor es un buen pintor, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí le quedó bien bonito, ¿no? Sí, sí le quedó bien. Oye, hijo, y a propósito del profesor, este, ¿qué, no has visto a Silvia? Ah, sí, el otro día me la encontré en un parque. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que sigue con la misma locura de que te tienes que casar conmigo. Ay, ya sabes cómo está loca. Voy a tener que hablar muy seriamente con Jacinto porque no puede ser. ¿Qué? ¿A poco le dices Jacinto al profesor? Bueno, ay, hijo, pues, es que nos hemos hecho muy amigos. Ya ves, hasta el pinto. Bueno, a lo que iba, este, quiero hablar con él porque yo no quiero que su hija siga haciéndote la vida imposible, no puede ser. No, no, ni te preocupes, mira, la verdad es que no me importa. Yo ya perdí a Paty y pues, ya no me importa lo demás, ya no pasa nada, ya, todavía la quiero. Ay, qué bueno que llegaste, he encontrado unos buenísimos, mira, hay muchísimos para secretarias, pero hay para cajera, promotores de ventas, meseras. No quiero hablar de eso ahorita, Leonor. Oye, ¿a ti qué te pasa? Tienes que contarme toda la historia. ¿Qué historia? Toda la historia, Leonor. ¿Por qué no me habías dicho que Federico tenía una hija? ¿Quién te dijo? No importa quién me lo dijo, Federico tiene una hija o no. Sí, se llama Paty. ¿Y qué? ¿Marina es su mamá? No. ¿Entonces quién es? No sé, es una señora que se llama Rosa... Rosalba, no sé, no me acuerdo cómo se apellida. ¿Rosalba? ¿Rosalba Álvarez? Ay, sí, creo que sí. Claro, eso quiere decir que Federico después de matarme volvió con Rosalba. A ver, a ver. ¿Cuántos años tiene la niña? 18, acaba de cumplirlos. O sea, esta niña nació antes de que Federico me conociera. Claro, claro, claro. Cuando él era mi novio y fingía quererme, alguna vez me habló de una tal Rosalba. Me dijo que era una mujer que no había significado nada para él, que habían vivido juntos unos años, pero que después él la había abandonado y que jamás había vuelto a saber de ella. Entonces fue cuando la abandonó, pero él no sabía que ella estaba embarazada. Bueno, pero ¿él tiene hijos con Marina? No. Federico adoptó al hijo de Marina, Chuy. ¿Podrías traerme un poquito de agua, Fernando? Ok. Gracias. Julio, ¿tú me amas? ¿Cuántas veces te tengo que repetir que eres la única mujer que existe? Pero te lo digo una vez más, Pati, eres la única mujer que existe y estás aquí, ¿no? Te faltó tiempo, Julio. Solo un poquito de tiempo. estoy segura que hubiera sido una persona maravillosa. ¿Qué haces aquí? ¿Volviste? ¿Volviste para quitarme a mi marido y no te lo voy a permitir? ¿Te puedes salir de aquí que no aguanto tus ataques de histeria? Más histerica eres tú. Eres una mosca muerta siempre con un cuento diferente. Estabas trabajando aquí y lo menos que hacías era trabajar. ¿Sabes por qué? Porque te la pasabas al lado de Ricardo todo el tiempo. Aprovechando que tu esposo, tu esposo, está de viaje. ¿Qué te pasa? Ese es mi problema, no es tuyo. No, también es mío. ¿Sabes por qué es mío? Porque te estás metiendo con mi marido. Además, te vengo a dar un ultimátum. Déjame ver cómo te lo puedo decir para ver si me entienden, ¿no? Deja a Ricardo, te mato. ¿Ya escuchaste bien? Te mato a ti y a tus hijos, Marina, a los tres, para que ya no me estorben. Así que decide o Ricardo o tus hijos.